El Poder Judicial de Michoacán integrará a 20 mediadores conciliadores, quienes atenderán los medios alternativos de resolución de procesos penales, así lo anunció Pilar Chávez, directora del Centro de Mediación y Conciliación del Poder Judicial del Estado. Nos van a ayudar a quitarle a los jueces orales muchísima cantidad de asuntos, para que el juez pueda dedicarse a las causas que son realmente graves. Evaluó que el 90% de los delitos menores, así como homicidios culposos que se cometen, se resolverán por medios alternativos, como conciliación y mediación, en el nuevo sistema de justicia penal. El otro 10% corresponderá a casos más graves, que serán resueltos a través de juicios orales. Por eso es que este tipo de procesos acusatorios orales necesitan este acompañamiento que se llama salidas alternas al proceso. Es decir, necesito yo sacar muchos casos del sistema judicial para poder resolverlos de manera alterna sin que lleguen a juicio oral. Los mecanismos alternos de solución de controversias, como es la mediación y la conciliación, permitirán a la víctima sanar de alguna manera ante el daño presentado. Asimismo, permitirá que los ofensores reflexionen a conciencia acerca de los delitos cometidos. Que realmente estas reuniones víctima-ofensor ayudan muchísimo, primeramente a sanar a la víctima, porque la víctima pues trae su pesar muy grande, ha sufrido un daño y tiene muchas preguntas que solamente la persona que le cometió el delito le va a poder contestar. Los 20 mediadores también trabajarán con el procedimiento abreviado y el principio de oportunidad que también son medios alternativos para la resolución de procesos. Con información de Miguel Ángel Sánchez, informa, Quasar TV.